¡Ay, Dios mío! ¿Qué hice? ¿Qué le pasa, señora? Pero mira nada más lo que acaba de hacer, vieja inútil. Lo acabo de sacar de la concesionaria y usted viene aquí a rayármelo. ¿Y acaso no sabe cuánto me costó? No puede ser. Mi amor, mi amor, por favor, ven pronto. Estoy a una cuadra de la concesionaria y una vieja inútil me chocó el carro nuevo con un carro asqueroso igual que ella. Ven, por favor. Sí, sí, mi amor, sí, enseguida voy para allá. No te preocupes. Ya, mi amor, nos vemos. Hasta mientras voy a arreglar este asunto con esta vieja apestosa. Ya nos vemos. Señorita, discúlpeme. Lo siento mucho. Mire, señora, mejor cállese. ¿Sabe lo que cuesta este carro? Cuesta más que su propia vida. Ay, no lo puedo creer. ¿Qué acaso no avanzó a frenar a tiempo o qué? Señorita, discúlpeme. Es que mi carrito es viejito. Se me dañó los frenos. Es lo único de mi trabajo. Mire, señora, ¿sabe qué? No diga nada. Y ni siquiera lo sienta. Yo lo siento por usted. Porque me va a tener que pagar hasta el último centavo de este rayón. Porque usted lo ocasionó. Señorita, pero yo no tengo dinero y no sé cómo pagarle. Pues eso a mí no me interesa. Lo debí haber pensado antes de meterse en problemas. Va a tener que pagarme la pintura de mi carro nuevo como de lugar. Usted no sabe con quién se está metiendo. Es que, señorita, no tengo dinero ni para mi medicina. Peor, para pagar eso. Pero mire nada más cómo me dejó mi auto. Se ve horrible. Uy. Ay, señorita, yo no tengo dinero. No sé cómo pagarle. Mejor será que me vaya. Ey, ey, ey. Por intentar huir, voy a llamar a la policía vieja inútil. ¡Policías! ¡Policías! ¡Hush! Ya va a haber vieja puta. ¡Policías! ¡Policías! Vamos a venir aquí, pero son las cosas que pasan. ¡Policías! ¡Policías! Compañero, ahí aparece que hay un problema. Sí, compañero. Vamos a ver qué pasa. Vamos, vamos. Ni crea que se va a escapar, vieja sinvergüenza. ¡Policías! A ver, señoras, ¿qué está pasando aquí? Pasa que esta mugrosa me acaba de chocar mi carro. Y tiene que pagármelo. Además, intentó huir como toda una delincuente. Señorita, no tengo cómo pagarle. No hagas que me lleven los señores a la cárcel. Ay, ¿cuánto cuesta todo lo que tiene acumulado ahí? Ha de ser unos cinco dólares a seis. No tiene más, señorita. Porquería. Cinco o seis dólares que yo me los encuentro saliendo de mi casa. Eso no es nada para mí. Pero bueno, me va a tocar llevarme este coche asqueroso con esas cosas. Por lo menos me han de dar unos diez dólares. Porque créame que este choque me cuestan unos cien dólares. No, señorita. No se lleve mi carrito. Es el único fuente de trabajo para poder sostenerme. A ver, a ver. Señora, por favor, cálmese, ¿sí? Que nosotros necesitamos saber qué es lo que realmente pasó aquí. Miren, señores oficiales. Yo salía de la concesionaria y venía con muchísimo cuidado con mi coche nuevo. Y esta señora viene y me choca. Eso no puede ser. Ella tiene que aprender a respetar a la gente como yo. Gente de clase y no estar ahí estorbando. Ay, señores policías. Por favor, ayúdeme. Yo no tengo dinero. Ese cochecito es el único que tengo de trabajo. Y no salgo tiempo a recolectar. Ahora, por mi situación, me tocó salir a trabajar. Porque en verdad, de veras, lo necesito. Señores policías, tengan piedad de mí. Ay, señora. Pero debe pagar. Tome en cuenta que es un auto recién comprado. A ver, ya llegó mi esposo. Vamos a solucionar esto de una vez por todas, ¿sí? No la dejen ir. Permiso. Ay, mi amor. Dime, ¿qué pasó, amor? Mi amor, me yucaron el auto nuevo. Ay, amor, el auto. Pero, ¿tú estás bien? Sí, sí, mi amor. Yo estoy muy bien. Pero ahí está esa vieja que ocasionó todo esto. Ven. Mira, mi amor. Mamita, mamá, ¿eres tú? Miquito. Suéltela. ¿Cómo que no? No, no. Sí, Andrea. Esta señora es mi madre. Y tú sabes perfectamente todo lo que ella hizo por mí desde el primer día que me tuvo en sus brazos. Ella se preocupaba por mí, velaba por mí. Y se esforzó tanto para que nunca me falte nada. Yo a su lado fui muy feliz. Me entusiasmaba mucho jugar con el carreto recolector. Y aunque yo no soy su hijo de sangre, ella cuidó de mí como si lo fuera. Y me trató como tal. Incluso, los días de recolectar cartón, fueron los más felices para mí. Hace años. Pujita, puja. Pulita, puja. Sí, puedes. Hazlo por tu hijo. No puedo, Margarita, ya no puedo. Sí, ya mismo sale. Pujalo último, ya. Por favor, Margarita, se lo suplico. Hágase cargo de mi hijo. Híjita, no puedo. Porque yo no tengo dinero. Tú sabes que mi vida es reciclando. Por favor, Margarita, ayúdeme. Usted tiene un buen corazón. No tengo a quien me ayude. Yo no voy a abandonar a mi hijo. Híjita, puja. Julia, mi hijito. Un lindo varoncito. Mira. Julia. 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 No. Julia. Dios mío. Julia. Mira tu hijito. Julia. 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 Padre bendito. Que Dios te bendiga. Julia. Julia. Ay, tú no voy a tu mamita. Yo me voy a hacer cargo, hijita, de la promesa que te hice. Anda en paz. Años más tarde. Años más tarde. ¿Cómo explotea el avioncito? Sí. Las alitos, las alitos. El avioncito. Qué lindo, mi niño, que se ve en el avioncito. Lejos, nos vamos. Sí, el avioncito. Mamita, mamita. Mamita, ahí hay muchos cartones para ir a recolectar para que así me puedas comprar mi juguete. Ya, mi hijito. Vamos a vender todo y vamos a comprar el juguetito que tanto desea mi hijo. Mi mamita en el cielo debe estar muy feliz al saber que tú me cuidas. Sí, mi amor. Vamos a rejuntar los cartoncitos, sí, mi hijito. Mamita, mamita. Ya recolectamos mucho para ir a comprar mi juguete. Sí, mi hijito. Vamos, vamos. Un momento, señora. Usted no se puede ir a ningún lado con este niño. ¿Y por qué, señorita? ¿Por qué? Porque miren las condiciones que lo tiene. Además, yo sé claramente que usted no es mamá del niño. Es que la mamita ya se fue al cielo y me lo dejó recomendando a mí que yo se lo cuide. Y estoy cumpliendo con mi obligación. No, señora. Es que usted no puede cuidar a este niño. Lo tiene aguantando sol, lluvia, duermen en las calles y aparte lo tiene trabajando con usted. Esto no puede seguir así, señora. Yo me lo voy a llevar conmigo a un centro de acogida y ahí lo van a cuidar muy bien. No, señorita, no se lo lleven. Mamita, mamita, ¿por qué? Por favor, por favor. Quédese aquí, señora. Quédese aquí, señora. No se lo lleven. Y a partir de ese día, mamita, otra familia me adoptó. Me llevaron fuera de la ciudad. Pero gracias a ellos que me apoyaron en los estudios. Soy un profesional. Me casé y yo regresé a esta ciudad para buscarla. Llevaba más de un mes buscándola y no la encontraba, mamita. Ay, mi hijito. Caí enferma. Desesperada. La gente que pasaba por la calle me daba comidita. Y ahora que ya recuperé fuerzas, salí a trabajar y me pasa este accidente, hijo. Ay, mamita. Tranquila, ya. Tranquila. Ay, señora. Discúlpeme de todo corazón. No estuvo bien la forma en que yo la traté. No se lo merecía. Yo me dejé llevar por el coraje. Pero, ¿sabe algo? Quiero agradecerle. Porque gracias a usted, estoy casada con un hombre maravilloso. Usted formó una persona increíble. Un hombre excepcional. Y gracias a eso, yo soy muy feliz. Ay, gracias, señorita. Se ve que usted ha sido una buena persona. Sí, señora. Sí, señora. Nuevamente le ofrezco mis disculpas de todo corazón. Y sabe algo, en muestra de mi arrepentimiento. Quiero que usted venga a vivir con nosotros ahora, ¿sí? Vive en nuestro hogar. ¿De verdad? Sí, por supuesto que sí, mamita. Ahora que la encontré, le prometo que nada ni nadie nos va a separar. Yo cuidaré de usted, así como usted lo hizo conmigo. Gracias, mijito. Muchas gracias. Así que vamos, mamá. Ya. No, no, mamá, ¿qué hace? Ese coche viejo ya no sirve. Además, ya no lo necesita. Señores policías, por favor, hágase cargo del coche. Con permiso, gracias. Se diga. Vamos, mamita, vamos. No humilles ni ofendas a las personas humildes. No sabes las dificultades que están pasando. Bríndales tu apoyo, ya que con una buena acción, podrás cambiar su vida.